1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 ... ... y va a pasear... ... ... ... ... ... ... y y y y y y y y ¿Puedo dejar quemando el de aquí? Peanuts Hidro Peanuts ¿Puedo ver qué mancho? ¿Puedo verlo para mostrarle mi hermano?